Hay unas tormentas más fuertes que otras, pero si te quedas a oscuras, tu calentador de tanque de agua de gas natural sigue funcionando. A veces la pérdida del servicio de energía dura días, pero los calentadores de tu estufa de gas natural siguen cocinando para la familia y amigos. Se puede pasar trabajo de vez en cuando. Con un generador de gas natural, todo regresa a la normalidad. ¡Conserve energía! Renueva tu hogar con reembolsos de hasta $1,750 dólares. Visita FloridaCityGas.com Gracias por ver el video.